¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a un nuevo video para el canal. Hoy tenemos un video especial porque es un pedido especial de un seguidor, por supuesto. ¿Y a quién? ¿A quién me ha pedido? Pues me ha pedido al crack del Manchester United, Paul Pogba. Sí, a este jugador espectacular. Hoy tendremos las mejores combinaciones para tenerlo en nuestro equipo de MyClub, por supuesto. Y empecemos con las combinaciones, muchachos. Bueno, muchachos, empecemos rápidamente con las combinaciones. La primera combinación que le voy a ver es con su equipo actual, que es el Manchester United, Dribble y 1,85m a más. Con esto saldría al 100%. Lamentablemente, Pogba no tiene una combinación muy barata. O sea, como agente gratis no lo tiene, pero es posible sacarlo con otras combinaciones más o menos accesibles, por supuesto. Esta es la primera combinación que le voy a dar. La segunda sería también con su equipo actual, sería Manchester United, menor de 24 años y control de balón. Por supuesto, es una combinación al 100% para sacar a Pogba. Creo que es una buena forma de sacarlo. La única pega que le veo sería Manchester United, que tendrías que pelearlo en subasta. Pero es una buena forma de sacarlo al 100%. Esta es la segunda combinación y la tercera sería Manchester United, posición mese y resistencia. Otra combinación también al 100%. Como saben, tiene que subastar Manchester United para tener esta combinación al 100% y sacar a Paul Pogba y tenerlo en tu equipo. Estas son las tres combinaciones con su equipo actual o club actual. Pero hay otra que no es con su equipo actual y es con la siguiente, la siguiente por favor. Liga inglesa, Francia y control de balón. Esta es la combinación sin su equipo actual y creo que es una buena forma también de sacarlo o la mejor forma de sacarlo a este jugador sin su equipo actual que es muy caro. Y ahora vamos con lo más esperado muchachos. Yo sé que estaba esperando el super baloplin. Claro, el super baloplin de Paul Pogba como sale su bolita. Espectacular jugador del Manchester United. Vamos con ello muchachos. Vamos con ello. Muchas gracias por ver este video y mucho espero que les haya gustado por supuesto las combinaciones y este baloplin. Muchachos, muchas gracias por estar aquí, por ver cada video de este canal. Ya somos casi 400 suscriptores y muchas gracias por eso muchachos. Ya saben, si llegamos a los 500, vamos a ver si llegamos a esta semana a los 500 suscriptores. Pero muchas gracias por caer cada video, por suscribirse, por darle like, comentar. Y si tú no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas a este canal. Si este video te ha entretenido o te ha servido, te invito a que te suscribas a este canal para hacer mucho más y formar la gran familia que todos queremos muchachos. Muchas gracias por estar aquí de nuevo y hasta luego muchachos.